Hola a todas mis estrellitas, bienvenidas a LCN y Dabellir Tendencias en Moda. Hoy os traemos faldas de moda primavera-verano 2022. Esta temporada, la moda primavera-verano 2022 nos trae, como estamos viendo, faldas 2022 de aspecto elegante, pero que también podremos adaptar a nuestros looks más casuales. Las faldas de moda 2022 son un tipo de faldas bonitas que, como os comentaba, se podrán adaptar a multitud de outfits y ocasiones. Si conjuntamos nuestras faldas sencillas y bonitas con camisas o blusas cortas, crearemos un look ideal con faldas para la oficina, por ejemplo, y que sería tan favorecedor como los que creamos con jeans, joggers, leggings o jeggings. Las faldas largas de moda 2022 que estamos viendo en tejidos como el raso, satén o gasa, por su parte, serán el sustituto ideal de pantalones palacho, pantalones anchos o pantalones de pinzas en nuestros looks con faldas para ir a una boda, por ejemplo. Podremos conjuntar nuestras faldas largas 2022 con prendas que le aporten un aire juvenil, como pueden ser los tops, crop tops, bodys, camisetas o playeras, los cuales se podrán combinar con otro tipo de faldas, como son las faldas de cuero, faldas envolventes largas o faldas floreadas. Las faldas que están de moda a su vez podrán aparentar ser vestidos si las combinamos con prendas en el mismo tono que estas, como es el caso de algunos de los modelos de faldas midi que estamos viendo. Si deseamos aportar a nuestras faldas de moda 2022 un extra de elegancia, las conjuntaremos con prendas que cumplan dicha función, como pueden ser los blazer, americanas o chaquetas cortesastre. Las faldas de moda primavera-verano 2022 además pueden combinarse con prendas vaporosas de estilo casual que aporten un aire fresco y juvenil a nuestros outfits. Así pues, combinar faldas plisadas, faldas rectas o faldas de cuero con prendas como kimonos, caftán, sobrevestidos o cardigans finitos serán más que ideal en nuestros outfits con faldas midi. Si deseamos combinar nuestras faldas con prendas como blusones, blusas largas, maxi-blusas o camisas oversize, las tendencias en moda nos aconsejan que lo hagamos con blusas elegantes y faldas midi de líneas rectas y que sean más bien entalladas por las prendas superiores y aportarían el volumen necesario para el look. Por otro lado, si lo que deseamos o lo que buscamos en nuestras faldas juveniles es crear con ellas looks, románticos y chic, modelos de faldas largas como las que estáis viendo serán más que ideales y podremos conjuntarlas con esparteras, cuñas o estiletos y plataformas. Si gustamos de utilizar estas faldas bonitas en looks con faldas de invierno podremos adaptarlo con ayuda de las prendas de outfits superior. Así por ejemplo, si la temporada aún no es muy fría modelos de chaquetas como chaquetas de mezclilla, chaquetas vaqueras, cazadoras o biker serán ideales mientras que si la temporada está en pleno frío podremos combinar nuestras faldas juveniles con abrigos, ponchos, capas o gabardinas. Esta vez el calzado ideal para combinar con ellas podrán ser botines o botas de tacón para mujeres más clásicas y conservadoras y tenis o mocasines para las que busquen más comodidad. Una mención especial en nuestras faldas de moda primavera-verano 2022 se la llevan las faldas de línea A que son las que tienen forma de campana y es que no solo son una de las tendencias más fuertes sino que favorecen a todo tipo de cuerpos y morfologías pues dependiendo del material nos ayudarán a crear un look más vaporoso y descargado o uno con más volúmenes. Podremos combinar nuestras faldas de moda primavera-verano 2022 en outfits monocromáticos o lo que es lo mismo en un solo color que es una de las tendencias en moda 2022 que más estamos viendo en street style y pasarelas en tonalidades como el beri peri, celeste cerulean o óxido naranja para los outfits más vibrantes y para los outfits más clásicos en las tonalidades blancas, negras, gris o rojas que nunca fallan. Y bueno chicas, hasta aquí el vídeo del día de hoy os animo a que os suscribáis, activéis la campanita y deis like. Un besazo enorme. ¡Adiós!